Hola chicos muy buenas En este video vamos a ver Como hacer nuestra propia Marca de agua o logotipo Pero como hablamos de fotografia Pues sera marca de agua Habreis visto Supongo lo que Las que tengo yo Las que me he hecho Como veis el fondo es transparente Aquí creo que tengo algo mas Simple O algo asi Algo mas sofisticado Y bueno pues como hacer todo esto Pues yo he encontrado Un programa bastante bueno Se llama SoThink Logo Maker Vale Este programa Ya viene con un monton de plantillas Vale Aquí tenemos de De negocios Un monton de De plantillas buenas De tecnología Por ejemplo Esto podría adaptarse a algo de fotografia Organizaciones Y cualquier tipo de Cualquiera de estos logotipos O marcas de agua O marcas de agua Los podemos coger Y adaptarlos A nuestro trabajo Por ejemplo Si a ti te gusta Vamos a ver los demás Si a ti te gusta Por ejemplo Este Pinchas en el Y ya te sale aqui Y con esto Puedes adaptarlo A lo que tu necesitas Por ejemplo Yo voy a hacer algo Para Para mi Para mis fotos Otro diferente Para mostraros Como se usa Es un programa Bastante bien Adaptado Para personas Que no tengan Ni idea O sea Yo no tenia ni idea Y en En un cuarto de hora Hice Algunas 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 marcas de agua Que no Vamos Que hacerlas en Photoshop Pues me gustaría Mucho mas Porque no tengo ni idea Y por ejemplo Si Por estar bien Podemos Modificarlo De alguna manera Lo que nos de la gana Podemos cambiar El tipo de letra Podemos poner Efectos Por ejemplo Yo quiero que Que El texto Tenga Un No se Como una sombra O algo Y aquí Tenemos un montón De Estilos Y de cosas Pues mira Esto por ejemplo Por ver Lo que pasa Tenemos Efectos De sombras Efectos De Otro tipo A ver Vamos a hacerlos Iguales Estos dos Tenemos Un montón De formas Aquí Estos Estas formas Son muchas Pero Esto es lo que pensamos Antes de ver Todo esto Lo que hay aquí O sea Tenemos formas De este tipo De este tipo Animales Un montón De animales Y además Muy Bien Hechos Por ejemplo Este Y en el En este Animal También le podemos Poner Una sombra O cualquier Tipo De efecto Que queramos Vale Y hay Un montón De animales Chulos Pero claro Esto igual Podéis decir Que no No os interesa Porque no Necesitáis Pero tenemos Arquitectura Vale Esto lo voy a poner Un poquito más grande Para que lo veáis bien Tampoco tanto Bueno Tenemos de arquitectura Yo creo que Aquí Puedes encontrar Imagen Para Para cualquier Tipo de negocio Cualquier tipo De Trabajo Que haces Mira Hay hasta Iglesias Casas Y diferentes Estilos De De dibujarlos Flechas Arte Y fotografía Vale Tenemos aquí Guitarras Cámaras Videocámaras Cascos Cámaras Fotográficas Un montón De cositas Vale Cualquiera De estas Cositas La podemos Coger Y la podemos Adaptar A A nuestro Trabajo Lógicamente Podemos Cambiar También Los colores Lo que He hecho Yo aquí Es algo Feo Pero Es porque Os quiero Mostrar Lo que Realmente Se puede Hacer Y la cantidad De cosas Que tiene Y esto Es casi Nada De todo Lo que Tiene Si os Fijáis Pues tenemos Un montón De manchas Vale Celebraciones Niños Niños Y juguetes Ropa Cultura Y religión Educación Fíjate En la cantidad De imágenes Que tiene Y piensa Y piensa En la manera De la que Tú puedes Adaptarlas A tu Negocio A tus Fotografías Por ejemplo Yo que sé Incluso en la Fotografía Pues esto puede Ser Algo Interesante Y lo Importante Que tenemos Que saber En un Saber Hacer En un Logotipo O una Marca De agua Bueno Por supuesto Esto se puede Girar Y se puede Hacer Todo lo que Queremos Lo podemos Poner Atrás Y probablemente Le voy a cambiar Un poquito El estilo Algo Así Pues fíjate Que transformación Más Más Seria Con dos Clicks O sea Me entiendes ¿No? Y bueno Una de las Cosas Más Importantes Que tenemos Que saber Para Nuestro Marca De Agua Es que Aunque Esto Pues No Esta Muy Bien Preparado No Pensaron En Un Buen Diseño Simplemente Quería Hacer Algo Simple Para Que Lo Veáis Pues Tenemos Que Pensar En Pues Esto Esto Significa Que Si Si Nuestro Fondo Es Negro Esto Se Tiene Que Ver Bien Y Si Nuestro Fondo Es Blanco También Se Tiene Que Ver Bien Y si Es Verde Con Amarillo Naranja Azul Blanco Negro Y Yo Que Sé Que Más Pues También Se Tiene Que Ver Bien Para Conseguir Esto Yo Añado Simplemente Sombra De Este Tipo La Hago Un Poquito Más Grande Más Difuminada Así Intenta Recordar Los Ajustes 12 7 50 10 Venimos En el Siguiente Y Hacemos Lo Mismo Y Lo Que Conseguimos Es Una Sombra Muy Suave Detrás De Las Letras Pero Que Esta Sombra Nos Va A Crear Como Un Fondo Algo Que Que Ayude A Las Letras Que Las Letras Destaquen ¿Vale? Porque Imagínate Que Atrás El Fondo Es De Este Color Del Mismo Color De Púrpura Pues O De Violeta O Lo Que Sea Pues Si 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 Simplemente Pones Pones Letras No Se Va A Ver Nada Pero Si Tu Pones Algo Que Las Aisle Que Aisle Este Texto Algo Como Esto Pues Lógicamente Vas A Conseguir Resultados Mucho Mejores Y Lo Mismo Podemos Hacer Con Con Esto Esta Distancia Me Parece Muy Grande Así Que Lo Voy A Corregir Y También Es Muy Importante Es Muy Importante Luego Comprobarlo O sea En Lightroom Ya Os He Enseñado En Uno De Los Últimos Vídeos Como Poner Nuestro Marca De Agua Es Muy Importante Probarlo Ponerlo En Algunas Fotos Extraer Y Ver Realmente Como Queda Vale Y Si Hay Que Modificarlo Pues Se Modifica Este Programa Os Lo Podéis Descargar De La Página Web Oficial Y Podéis Utilizarlo Durante Unos Días De Forma Gratuita Y Si Os Gusta Os Lo Podéis Comprar O Algo Vale Y Ahora Pues Le Damos A Exportar Y Claro Nos Pregunta De Formato JPG O PNG Por Supuesto Que Nosotros Tenemos Que Guardarlo En PNG Para Que El Fondo Sea Totalmente Transparente Y Y Aquí Tenemos Activado Fondo Transparente Le Damos Exportar Lo Guardamos En El Escritorio Vale Ya Está Exportado Y Aquí Tenemos Nuestra Marca De Agua Y Ahora Como Lo Ponemos Esto En Una Fotografía Ya Os Lo He En Otro Video Pero Por Si Acaso Lo Voy a Mostrar Otra Vez Pues Aquí En Nightroom Cogemos Una Imagen Como Esta Por Ejemplo Bueno Ni Si Quera Hacía Falta Darle A Revelar Pero Imaginaros Que Tenemos La Foto Vamos A Revelarla Trabajamos Con Ella La Revelamos Y Luego Le Damos Con El Botón Derecho Y Exportar Exportar Otra Vez Y Vamos Estrela En El Escritorio Y Vamos A Ir Abajo Hasta Marcas De Agua Lo Activamos Y Vamos A Editar Marcas De Agua Porque Queremos Generar Una Nueva Vale Esta Es La Que Yo Tengo Seleccionamos No De Texto Sino De Grafico Elegir Vamos Al Escritorio Donde Tengo Guardada La Imagen Es Esta Y Ya Sale Aquí Con Los Controles De Abajo Podemos Controlar La Opacidad Porque Esto Incluso Lo Podemos Hacer Así De Grande Si Esta Es Nuestra Idea Por Supuesto Y Claro Lo Podemos Poner En La Misma Imagen O Lo Podemos Utilizar Como Una Marca De Agua Normal Y Corriente De Ese Tipo Ponendolo Un Poquito Más Abajo Porque Tampoco Queremos Que Llame Mucho La Atención Vale Esto Es Muy Importante Yo Incluso Lo Pondría Más Pequeño Pero He Comitido Un Error Y Al Extraer La Dejado Mucho Espacio Blanco Aquí Debajo Entonces Pues Ahora No Me Cabe Muy Bien Pero Da Igual Yo Os Lo Digo Si Lo Sabéis Y Bueno Lo Abajo A La Derecha Y Todo Esto Lo Podemos Trotar Y Todo Y Esto Lo Guardamos Le Damos A Guardar Y Lo Guardamos Como Por Ejemplo Marca De Agua Prueba Vale Crear Y Ya Esta Marca De Agua De Prueba Le Damos Exportar Esperamos Un Moment Para Procesar La Fotografía Ya Esta Vamos Al Escritorio Y Aquí Tenemos Nuestra Foto Y Como Podéis Ver Tenemos Nuestra Marca De Agua Aquí Yo No Se Si Al Final Deje La Opacidad Bien O Retocado Si Creo Que Esta Bien Y Como Véis Queda Bastante Bien Queda Bastante Natural No Queda Como Algo De Algo Copiado Y Pegado Yo Creo Que Programa Es Buenísimo Para Marcas De Agua Lo Veo Totalmente Profesional Y Fácil De Utilizar Por Cualquier Persona Sin Conocimientos Muy Profundos De Diseño Grafico Porque Yo De Esto No Tengo Idea Pero Como Veis Con Un Poco De Estilo Y Así Pues Le Añadimos Muy Muy Buenos Elementos Incluso Ya Pues Una Vez El Efecto Que Nos Gusta Pues Podemos Ir Modificándolo Y Consiguiendo Cosas Más Chulas Todavía Yo Personalmente Tengo Tres O Cuatro Marcas De Agua Diferentes Y Cada Vez Que Entro En El Programa Pues Me Hago Uno Nuevo Porque Es Que Me Encanta Sabes Y La La Verdad Es Que Es Algo Muy Util Y Espero Que Os Sirva Vale Espero Que Que Podáis Aprovecharlo Al Máximo Y Eso Es Eso Es Por Mi Parte Este Es El Vídeo Esto Es Lo Que Os Quería Mostrar Abajo Ahora Mismo Abajo En La Descripción Os Voy A Poner La Página Web Un Enlace A La Página Web Oficial De Esta De Este Programa Y Espero Que Os Sirva Vale Hasta La Próxima Chicos Chao